Entonces, vemos aquí dos, un monitor de color negro y la persona de color naranja. Primero sobre el sonido. ¿Qué velocidad tiene el sonido? ¿Cuál es la velocidad del sonido? En un segundo, el sonido viaja 343 metros. Esa es la velocidad del sonido. En un segundo, el sonido recorre 343 metros. Entonces, vamos a establecer, vamos a colocar eso. Vamos a colocar aquí, desde el monitor hasta la persona, vamos a colocar 343 metros de distancia entre ambos. Entre el monitor y la persona, 343 metros. Vamos a escribir aquí, incluso, 343 metros. Entonces, aquí hemos separado el monitor de la persona, 343 metros. Ahora, vamos hacia, vamos a abrir un proyecto. Vamos a abrir un proyecto. Veamos. Abramos un proyecto. Acá tenemos un proyecto y vamos a escuchar el kick. Vayamos a un kick, a un bombo, ¿verdad? Escuchemos el bombo. ¿Cómo suena este bombo? Aquí vamos a escuchar. En el bombo, vamos a colocar en el bombo un efecto, aquí en inserciones, un analizador. Un analizador que va a analizar la frecuencia del bombo, el famoso span de waves. Vamos a ponerlo. Aunque no es de waves, es de la empresa Boxing, el famoso span. Y aquí lo tenemos. Está analizando cuáles son las frecuencias del bombo. Aunque también se podría utilizar otro analizador que se encuentra dentro del ecualizador Fafilter ProQ. Del Fafilter ProQ2, o ProQ3 sería. El Fafilter ProQ3. Entonces, aquí lo vamos a abrir, este. Dentro del Fafilter, vamos a, un momentito, vamos a eliminar estos puntos. Vamos a ir eliminando estos puntos que no deberían haberse creado, pero se pueden eliminar aquí, tocándolo. Y, si este efecto no lo tienes, te lo paso. No sé, de hecho, el Fafilter ProQ3 es el Fafilter ProQ3. Es bacán, es muy bacán. Aparte, creo que cuando se prende un punto, ¿no? Creo que lo puede hacer como que, si levantar ciertas frecuencias o no. Tiene también, ese tiene compresor también, ¿no? Es muy, sí, o sea, le llama ecualizador dinámico, sí. También puede funcionar como ecualizador dinámico. No, pero claro, de hecho, yo siempre lo he usado para ecualizaciones nada más. Pero he visto que tiene parámetros mix. Así de, creo que un botón arribita donde estén los ajustes, ¿no? Para ajustar la ganancia, para ajustar el tipo de Q que tiene. Exacto, ahí, en el medio, arribita, tiene un círculo rojo que parpadea también si lo mueve, se mueve. Y funciona como si fuera un, parece que fuera un limitador, o, bueno, mejor dicho, un compresor, ¿no? Pero no permite que el pulso de la frecuencia sobresalga de lo que uno dispone ahí, ¿no? Claro. Es interesante, la verdad. Claro que sí, es el Huffington, por eso, no, prácticamente es el mejor. El mejor, tiene, este, inclusive, detecta frecuencias, muy bueno, muy bueno. Y aquí el espectro que se ve. Veamos, en este poco, por ejemplo, vamos a aumentar aquí en los ajustes. Vamos a los ajustes, resolución máxima. Está bien, vamos a dejarlo en máxima resolución en estos ajustes del Fafilter. Para la máxima resolución que se coloque acá, que se coloque acá, te permite que el análisis de las frecuencias graves sea más definido, más detallado. Las frecuencias graves serán analizadas con más exactitud. Eso es gracias a aumentar la resolución al máximo. Y eso justamente para poder ver cuál es la frecuencia fundamental de este bombo. La frecuencia fundamental de este bombo, pues ahí vemos que se levanta a 46 GHz aproximadamente, es una fundamental. Pero también, esta es una fundamental del bombo, 46. Inclusive, el doble sería su segundo armónico. El segundo armónico de 46, sacamos el cálculo, 46 por 2, 92. O sea que el segundo armónico de este bombo es 92 Hz. Eso es fundamental, es 46. Y ambas frecuencias son las más importantes del bombo. Son las principales frecuencias del bombo. Profesor, quiero que repita la parte de la fundamental. O sea, si la fundamental es 46, que apareció ahí en el ecualizador. Sí. Para sacar el promedio de la segunda fundamental, donde no necesariamente debería ser, ¿no? Porque a veces sale antes, ¿no? O después del punto donde debería ser, ¿no? Si tienes que multiplicarlo, es el doble, es el múltiplo. El segundo armónico... Ah, ya, por dos, mejor dicho. Sí, es el múltiplo. Siempre el segundo armónico es el múltiplo. Porque a la frecuencia fundamental, que es 46, también le llaman primer armónico. Entonces, las dos frecuencias son las frecuencias más importantes del bombo. Y todas las demás frecuencias que se encuentren entre la fundamental y el segundo armónico, o sea, entre 46 y 92, todas esas frecuencias intermedias no son tan importantes como estas dos. Muchas veces, incluso, cuando al bombo le falta nitidez, inclusive se puede sacrificar atenuando esas frecuencias intermedias. Porque en ocasiones estas frecuencias le quitan nitidez a la fundamental y al segundo armónico. Entonces, son estrategias que se pueden tomar, se pueden aplicar. Esto hay que considerarlo. Hay que tener en cuenta cuál es la fundamental del segundo armónico por lo siguiente. Porque vamos a analizar esta frecuencia. Por ejemplo, 46 Hz. 46 Hz es la fundamental del bombo. Entonces, si volvemos a la imagen. Si el bombo sale por este monitor, el bombo va a llegar hacia la persona que está a 343 metros. Si es un, si sale con el volumen, un volumen altísimo, altísimo, ese sonido del bombo va a llegar a la persona que está a tres cuadras, a más de tres manzanas, a 343 metros. Va a llegar. Pero esta frecuencia, ¿cómo viaja? Esta frecuencia, ¿cómo viaja por el aire? ¿Viaja en forma recta? Este, ¿o acaso la frecuencia tiene una forma diferente de viajar por el aire? Normalmente las frecuencias, cuando viajan por el aire, cualquier frecuencia, no solo 46 Hz, 92 Hz, cualquier frecuencia, porque las frecuencias que podemos escuchar son aquellas... La frecuencia más grave que podemos escuchar es la de 20 Hz y la frecuencia más aguda que podemos oír es la de 20.000 Hz aproximadamente. Y entonces, 46 y 92 son dos de esas frecuencias que podemos escuchar. Cuando las frecuencias viajan por el aire, no viajan en forma recta, claro. No van a viajar así, de frente, no, para nada, no van a viajar así. Las frecuencias cuando viajan por el aire, en la teoría, la teoría nos dice que viajan como oscilando, oscilando en el aire. ¿Cómo oscilan de esta manera? Las frecuencias salen y empiezan a oscilar así. Ahora, en la oscilación, en la oscilación que hacen, en esta oscilación que hacen, vamos a detectar ondas. Y en ese sentido, vamos a distinguir que aquí, esta oscilación, está formada por ondas. ¿Cuál sería una onda? Vamos aquí a separar. Esto sería una onda. Vamos a achicar un poco la... Ahí. Esto sería una onda. Y acá tenemos otra onda. Ya van, ¿cuánto? Tres, tres ondas. Cuatro ondas. Cinco ondas. Seis ondas. Y aquí casi siete ondas. Son siete ondas. Bueno, no es que son exactamente cien, pero acá se ven siete, siete ondas. Esta frecuencia, esta frecuencia que ha salido del parlante y ha llegado a la persona, ¿cuántas ondas ha hecho en 343 metros? Ha hecho siete ondas. Entonces, esta frecuencia no es 46 Hz. ¿Cómo le llamarías a esta frecuencia, entonces? Le llamaríamos... Siete ondas. Siete ondas. Porque es una frecuencia que... Entre 143 metros ha hecho siete ondas. En 343 metros, en un segundo ha hecho siete ondas. Entonces, por eso es siete Hz. Entonces, ¿cada onda cuánto mide? ¿Cuánto mediría cada onda? O sea, ¿cuál sería la longitud de onda de siete Hz? ¿Cuál sería la longitud de onda de siete Hz? Entonces dividimos 343 entre siete, ¿no? 343 entre siete. 343 entre siete es igual a cuarenta y nueve metros. O sea que la onda, una onda de siete Hz mide cuarenta y nueve metros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una onda que si la pudieras ver, si pudieras ver esa onda, no se ve claro, pero si la pudieras ver, sería una curva gigantesca que mediría casi cincuenta metros. Y tendría una forma parecida a esa, una curvatura, sí. Entonces, ¿pero esto qué tiene que ver con los monitores? Ahora vamos a llegar a ese punto. Ya estamos viendo aquí, este, por qué una frecuencia se le llama siete Hz, por qué otra se le llama veinte Hz, ¿no? Cuarenta y nueve Hz, que es la frecuencia del bombo, ¿cuántas ondas hace en 343 metros? Cuarenta y nueve Hz es una frecuencia que en 343 metros hace cuarenta y nueve ondas. O sea que sus ondas son más pequeñas. No son, sus ondas no miden cuarenta y seis metros. La longitud de onda de cuarenta y nueve Hz no es cuarenta y seis metros, porque sus ondas son más pequeñas, porque son cuarenta y nueve ondas en 343 metros. Entonces, la longitud de onda de cuarenta y nueve Hz, que es esta frecuencia del bombo, la longitud de onda de cuarenta y nueve Hz, ¿cuál sería? Hay que dividir entonces, o en este caso, perdón, sería cuarenta y seis, la longitud de onda de cuarenta y seis Hz, que es la frecuencia del bombo, sería entonces, dividimos, 343 entre cuarenta y seis. 343 entre cuarenta y seis, y así sabemos que 7.4 metros es la longitud de onda de cuarenta y seis Hz. ¿Y por qué la referencia es 343? Porque eso es un segundo, ¿no? 343 metros es la distancia que recorre el sonido en un segundo. Entonces, siete Hz es un sonido que hace siete ondas en un segundo. Siete oscilaciones o siete periodos por segundo, porque cada onda también se le llama periodo, se le llama, sí, se le llama periodo. Ahora, finalmente, si estamos hablando de la frecuencia del bombo, que es cuarenta y seis Hz, la frecuencia fundamental de este bombo es cuarenta y seis, entonces, ahora, su periodo, su onda mide, su onda mide, 7.4 metros, su onda, su longitud de onda es de 7.4 metros, o sea, su onda o periodo mide 7.4 metros, la mitad sería 3.7 metros, o sea, media onda o medio periodo, también llamado semiperiodo, mide 3.7 metros, un semiperiodo, la media onda de cuarenta y seis Hz. Y todos estos datos que estamos sacando, finalmente, ¿qué relación tienen con los monitores? La siguiente, el siguiente principio va a conectar todos estos conceptos. Dos principios, en sí. El primero, que una frecuencia como siete Hz, o cuarenta y seis Hz, o cuarenta y seis Hz, en el caso del bombo, alcanza su máxima intensidad, cuando ha recorrido su primer semiperiodo. Cuando ha recorrido su primer, su primer semiperiodo. O sea, cuando ha completado la mitad de su primera onda. O sea que, en este caso, vamos a agrandar aquí, por aquí nos vamos, y agrandamos así. Aquí está, ¿no? Esta es la primera, esta es la primera onda, que mide, ¿cuánto mide? En el caso de siete Hz, ¿cuánto medía esta? Bueno, si esto fuera cuarenta y seis Hz, esta frecuencia, esta primera onda, mide, 7.4 metros, mediría toda la onda. Y la mitad, mediría, mediría, 3.7 metros. O sea que, ¿cuál sería la mitad? La mitad sería, vamos a dibujar la mitad. Esta sería la mitad de la, de la onda. Esta sería la mitad. O sea que, aquí hay una distancia, aquí hay una distancia, de, ¿qué distancia habría aquí? De 3.7 metros, digamos. Entonces acá habría una distancia de 3.7 metros. 3.7 metros. Entonces, 3.7 metros. Media onda, mide 3.7 metros. Entonces, este principio, nuevamente dice, que una frecuencia, en este caso, 46 hertz, alcanza su máximo nivel, va a alcanzar su máximo nivel, cuando la, cuando esta frecuencia haya recorrido, haya avanzado, 3.7 metros. Cuando esta frecuencia, ha avanzado, 3.7 metros, ahí, ha alcanzado su máximo nivel. Y la última, la idea, la última idea, que va a conectar, todo lo que estamos, hablando, es la siguiente. Que si te, acercas a menos de 3.7 metros, del monitor, no vas a escuchar, esta frecuencia, en su máxima intensidad. Tienes que estar, a 3.7 metros, del monitor, para poder escuchar, esta frecuencia, 46 hertz, en su máxima intensidad. Ahora, si estás más lejos, ya no hay problema, ya, siempre se va a escuchar, ya, a su máxima intensidad. Ya la vas a escuchar bien. Tienes que estar, por lo menos, a 3.7 metros, o, o más lejos. Si estás a medio metro, esta frecuencia, no vas a oírla, en su máxima intensidad. Por esa razón, es que existen, los monitores, de campo medio, y los monitores, de campo, claro, como los celestes. Los monitores, de campo cercano, como son los normales, que tenemos, en un home studio, este, no van a reproducir, con la misma intensidad, estas frecuencias graves, como si lo van a reproducir, los de campo medio. Por eso, los estudios, lo, lo tienen, para poder oír, los graves, con, con esa intensidad, este, con la intensidad real, ¿no? Como, como se van a dar, en el proceso, como se va a escuchar. Ahora, ¿cómo puedes resolver esto, con tus monitores, de campo cercano? Aléjate, entonces, a una distancia, por ejemplo, de 3 metros, o, si quieres escuchar frecuencias más graves, aléjate a, a 3.47, porque 3.47, o, 3.7, perdón, 3.7, con esa, a esa distancia, vas a escuchar bien, la, los, subgraves, como 46 hertz, porque 46 hertz, es subgrave. Y, para escuchar esa frecuencia, tienes que estar a 3.7 metros. ¿Y a cuánto tendrías que, y cuál es la frecuencia que el ser humano escucha? ¿Cuál es la frecuencia que, como te decía, oímos de 20 hertz a 20.000 hertz? Entonces, normal, esos, los recién nacidos pueden oír de 20 hertz a 20.000 hertz. Una persona adulta normal ya oye aproximadamente de 30 hertz a 19.000 hertz aproximadamente. Entonces, digamos, ¿a qué distancia hay que estar, a qué distancia hay que alejarse, para escuchar 30 hertz bien? Para escuchar 30 hertz bien, habría que alejarse a qué distancia. Si hacemos el cálculo, sería, primero saquemos la longitud de onda de 30 hertz, sería 343 entre 30, ¿no? 343 entre 30, 11, y la mitad, que es la media longitud de onda, tendrías que alejarte a 5.7 metros de los monitores, para escuchar bien a 30 hertz. Ahora, los 30 hertz tampoco, no es una frecuencia que se escucha claramente. Generalmente, las frecuencias que ya se perciben claramente, son las que están por encima de 35, 36 hertz, ya se escuchan bien. Entonces, 30 hertz necesita estar a 5.7 metros, pero, las frecuencias realmente importantes, en el bajo, por ejemplo, están por encima de 40 hertz. Las frecuencias importantes del bombo, también están por encima de 40 hertz. Entonces, para 40 hertz, ¿a qué distancia hay que estar? Para poder escuchar ya 40 hertz. Sería 343 entre 40, entre 2, a 4.2 metros. A 4.2 metros. Para escuchar 40 hertz, con toda su intensidad, debes alejarte, a 4.2 metros, para oír esa frecuencia tal como, realmente como está. Entonces, en la mezcla, cuando haces la producción de un tema, no es bueno quedarse a una distancia fija. Hay que, ocasionalmente, retroceder, y para monitorear los graves. Se debe alejarse de los monitores, ocasionalmente, para percibir cómo están los graves y retocarlos, reajustarlos. Por ejemplo, cuando hagas la ecualización de las frecuencias graves, ahí es donde no es suficiente con estar a medio metro. Es importante que te alejes unos metros atrás para poder saber cómo están tus graves y ecualizarlos con más exactitud. Así, entonces. Así. Tenemos ese punto, ese punto. Por eso, una pregunta. Con respecto a ese, de los monitores que estaban en las esquinas, que, bueno, están con material exacto, el de que está en el celeste, únicamente estos, yo los puedo armar, supongamos, porque puedo yo ver o notar que esto parece como si fueran parlantes de un equipo de sonido. No de la misma calidad, pero la forma. Entonces, ¿esto también se podría también elaborar uno mismo? No, no, porque tienen que tener calidad como los monitores de campo cercano. Tienen que tener calidad. Ahora, claro, porque armar un parlante tampoco es nada fácil, armar un parlante en monitor tampoco, porque creo que ahí van bastantes cosas, como el tema de la caja, ¿no? El tema también de cuántos conos, bueno, en este caso hay dos dos Twitter, creo, de arriba, ¿no? O son túditos. Sí, están saliendo. Ahí son Twitter, son Twitter, aunque... ¿Y el medio qué es? Ese también es un Twitter electrónico, porque ahora tal como los Twitters que tienen los monitores Adam también tienen ese tipo de Twitter electrónico. Claro, claro. Parece forma de diafragma, ¿no? De un micrófono, creo. Es parecido, parecido, ¿no? Ajá. Entonces, pero esto de acá también del campo lejano, ¿no? Eso también mayormente se utiliza en mastering, ¿se podría decir? Y en mastering sí, porque en mastering se necesita percibir mejor, ¿no? Los graves y subgraves. Y estos monitores al estar lejanos. Y los woofers, el woofer de estos monitores también es más grande que el woofer de... ¿Y ahí en qué lugar están los woofers? ¿O son los mismos conos que están, los mismos ahí que están ahí, los que están juntos? ¿Ey esos perciben frecuencias subgraves? Y graves, así es. Los woofers están, algunos, unos están programados para cierto rango de frecuencias. Uno reproduce los graves y subgraves, el otro, los medios graves, por ejemplo. Dependiendo de cuántos woofers y twitters tiene el monitor, de acuerdo a cuántos hay, cuántos tiene, se va a separar las frecuencias en bandas para que cada uno reproduzca una banda de frecuencias determinada. y los woofers al ser más grandes es que pueden reproducir mejor los graves, van a reproducir con más eficiencia los graves, van a reproducir los graves con mejor, mejor dicho, la energía. Van a reproducir mejor. Qué interesante, la verdad que yo pensaba, la verdad que, bueno, también por ahí se asimilaba la respuesta que tenía que los parlantes que están de campo lejano, querían interpretar cómo se escucha mediante un equipo de sonidos, supongamos, ¿no? O cómo se escuchaba notoriamente la canción lejana y qué tal respuesta tiene, ¿no? Porque obviamente cuando es cercano tenemos bastante volumen, ¿no? Y al ser monitores la respuesta es muy diferente a una parlante de radio, un parlante de equipo de sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que creo que esos parlantes de las esquinas del campo lejano te descartan todo eso, ¿no? O sea, de cómo suena una canción diferente mediante un parlante de monitor a un parlante que es sumamente como si fuera un equipo de sonido, ¿verdad? Así es, porque aparte que como parlantes son más planos y todo parlante que tenga un buffer más grande todo parlante cuando más grande es su buffer mejor reproduce los graves mejor reproduce los graves por eso que esos parlantes aparte de que están de estar más lejos la reproducción de graves será más será mejor o sea, los graves se reproducirán con toda su su energía con toda su intensidad son más capaces de reproducir los graves con toda su intensidad que los monitores que tienen woofer woofers pequeños como los de campo cercano y peor los audífonos los audífonos no reproducen nada grave los graves porque el woofer de un audífono es muy pequeño entonces físicamente es imposible que reproduzcan los graves con toda la energía como lo puede reproducir un monitor con ya un woofer más grande por eso es que los audífonos tampoco no te van a servir para mezclar los graves para realmente colocar ajustar bien los graves de una producción con los audífonos es casi imposible claro te puedes acercar te puedes acercar y te va a ayudar pero realmente para definir los graves de una canción nada como hacerlo en un monitor de campo cercano aunque el de campo medio como el celeste es más confiable para definir los graves del tema porque reproduce mejor los graves por distancia y por woofer ahora los monitores fabricarlos no es confiable porque se necesita se necesita tener una base de acústica para el diseño y fabricación de los monitores porque si no vas a tener una reproducción una distorsión en la reproducción si no si no lo si lo construyes sin las sin todo un diseño acústico del monitor que vas a hacer hay que tener toda una base para eso entonces este ahora si uno utiliza equipos como provisionalmente como monitores de campo medio una ventaja de eso la única ventaja de eso es que bueno vas a poder este seguramente ese equipo va a tener posiblemente va a tener un woofer más grande que tus monitores de campo cercano así que los graves se van a reproducir con más intensidad en el tema de intensidad puede ser una ayuda pero el tema es que no tienen un sonido plano los los altavoces por ejemplo del sonido en vivo los altavoces del sonido en vivo no tienen una respuesta plana no no se comparan a unos monitores de estudio en conclusión con tu monitor de estudio puedes reproducir puedes escuchar estos graves si te vas alejando si te alejas a unos metros te ayudará a esa distancia poder realmente conocer cómo qué tan intensos están los graves y subgraves del bombo del bajo y ecualizarlos y a eso vamos vamos a ese punto a empezar a ecualizar a empezar a ecualizar entonces por eso es que en cuanto a la posición de los monitores inclusive puede hasta una distancia de 1.72 metros 1.72 1.7 metros de separación entre un monitor y otro es una separación fuerte una separación máxima que puede haber entre un monitor y otro y entre nosotros y los monitores también ese triángulo equilátero perfecto puede tener inclusive hasta una distancia de 1.72 metros y en todo caso es recomendable que no que sea la distancia mayor a un metro por lo menos que sea mayor un metro la distancia y 1.72 metros es una distancia un punto dulce es un punto dulce es una distancia un punto dulce una distancia válida esta de 162 centímetros entre los monitores y nosotros y hablando de eso también con respecto a los monitores como debe apuntar el monitor como ha de apuntar el monitor a nosotros ahí también hay que tenerlo bien claro el monitor debe apuntar hacia nosotros claro que sí y la altura ¿quién tiene que estar a la altura? ¿qué parte del monitor tiene que estar al apuntar hacia nuestros oídos? el monitor por ejemplo el twitter ¿no? claro el twitter es el que tiene que apuntar a nuestros oídos algunos colocan el monitor para que el punto medio entre el twitter y el buffer esté a la altura de nuestros oídos pero otras escuelas otros nos hablan que el twitter tiene que apuntar al oído y esta es me parece la mejor opción que el twitter apunte al oído ¿por qué? porque las frecuencias agudas son direccionales y las frecuencias graves son omnidireccionales ¿esto qué quiere decir? por el twitter salen principalmente frecuencias agudas y por el buffer salen frecuencias medias y graves principalmente entonces si por el twitter salen agudos medios agudos entonces ¿qué ocurre? las frecuencias agudas salen del twitter pero las frecuencias agudas salen con toda su energía se dirigen con toda su energía al punto donde el twitter apunte es decir si el twitter apunta al oído entonces las frecuencias agudas van a ir hacia el oído con toda su máxima energía si el twitter apunta a otro lado entonces las frecuencias agudas ya no van a llegar al oído con su máxima energía van a llegar debilitadas porque el twitter está apuntando a otro lado a donde apunte el twitter ahí las frecuencias agudas van a llegar con máxima energía a ese objetivo donde está apuntando porque las frecuencias agudas viajan son direccionales es decir las frecuencias agudas salen y viajan en forma recta y se concentran toda su energía en una sola dirección son direccionales no pasa eso con las frecuencias graves y medias graves porque las frecuencias graves con el woofer si el woofer apunta no apunta a tus oídos apunta a otro lado aún así las frecuencias graves van a llegar prácticamente con la misma energía a tus oídos que al lugar donde están apuntando porque las frecuencias graves se dispersan con igual energía en todo el rango en todo un ángulo hacia adelante se dispersan hacia el frente del monitor con similar energía apuntes o no apuntes al oído son omnidireccionales por esa razón es que el tweeter es importante que esté apuntando al oído y bueno el woofer puede estar apuntando a otro lado no necesariamente apuntando a tu oído así así sería entonces lo crítico de en este punto del triángulo del triángulo los monitores los monitores esto ha sido la posición de los monitores entonces es bueno es bueno es bueno en el proceso de mezcla entonces no limitarse solamente a quedarse a una distancia determinada y saltamos a la mezcla ahora nunca hemos tocado ningún tema de mezcla y vamos a estudiar justamente la ecualización correctiva vamos a saltar este punto vamos a utilizar el Fafilter y vamos a poner en el bombo ya está en el bombo puesto aquí tenemos el abramos la separata de ecualización que tenemos aquí por favor una pregunta con el tema del Fafilter únicamente es para para audios que están en estéreo o también para mono es para todo para audio mono y estéreo solo que lo que sé es que cuando yo yo sí estaba mezclando de hecho trabajo con con Alexis con que así como es trabajando en el tema de producción y bueno la cosa que yo quería estaba mezclando mucho con Fafilter porque es buenazo buenazo el playing pero únicamente cuando estaba y lo ponía en un playing en un video obvio que el canal mono me salía quería poner para flexionar y escuchar ciertas frecuencias y nada no me salía seguí escuchándose en mono seguí escuchándose en lo normal porque si es fácil y lo activo una banda de frecuencias me hace escuchar solamente esa banda gráficamente se veía que yo estaba poniendo una banda pero auditivamente igual se escuchaba todo por completo entonces eso quería no sé cómo se puede cambiar el formato ahí si sale en Fafilter y dice formato estéreo formato mono por ejemplo si aquí le ponemos un filtro bandpass podemos poner una pendiente se supone que aquí veamos 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 a ver ese mismo ese mismo es el problemita que debería escucharse exactamente esa banda cuando es en mono claro o sea que aquí hay un problema con el Fafilter Pro Q3 en QAC ahora si utiliza ese cuando yo también quería estaba empezando a bueno quería mezclar y lo mismo, quería añadir una cierta frecuencia y dije ¿qué? ¿por qué no se escucha la banda que yo quiero, no? Ah, sí, y por ejemplo Ah, es el problema de FAD filter Ah, entonces es un problema de FAD El craqueo, claro Hay un problema con el PROQ3 porque con el PROQ2 no se da eso, vamos a ver por ejemplo Por ejemplo, el PROQ2 acá tenemos inclusive el mono, está separado mono Ah, verdad, verdad, verdad Entonces debería salir un FAD filter PROQ3 mono, debería salir, ¿verdad? ¿Y no hay? ¿no aparece? Vamos a ver, porque sí, acá también incluso ponemos PROQ3 PRO IOM Q Tres Tenemos solo un PROQ3 Ajá, de igual manera me sale a mí también De igual manera Vamos a ver, acá vi uno y acá hay otro el que hemos estado abierto el que hemos estado abierto vamos a abrir ahora este que es el PROQ3 VST3 vamos a ver si este es esta es la versión VST3 vamos aquí a ponerle a ver ahí está este sí Ah, este sí este sí está bien craqueado este es el PROQ3 versión VST3 Tienes que usar la versión Entonces voy a ver ahí si me dio otro ¿Por qué? otro PROQ3 tengo que empezar a a ver este tema ¿Cuál es la versión VST3? La versión los plugins en formato VST3 tienen tres rayas tienen tres rayas eso sí está funcionando bien este PROQ3 VST2 no funciona bien no funciona bien y claro este problema solo se da en QAC ¿no? porque el PROQ3 en otros en VST2 sí trabaja bien en otros en otros programas pero acá en QAC sí se da ese problema creo que es porque bueno de hecho al tener esa esa gráfica y todos todos los parámetros que tiene también son de resolución alta creo que debería eso se trabaja mejor con 64 bits ¿no? y aunque esto está en 64 bits está en 64 bits este este a partir del QA 7 creo sí el QAC 7 6 creo que es 44 el QAC 5 es 32 es 32 este QAC ¿cuál QAC estás usando? el 5 o el 8 o el 10 el 5 ah correcto es 63 ajá ahora voy a ver si es que hay otro voy a ver si es que hay otro un PathFilter cuando cuando escribe el proyecto un proyecto cualquiera voy a ver si es que el PathFilter me sale así como C2 voy a ver sí prueba es que bacán capaz es otra reversión pero el ProQ3 el 2 es lo mismo que el Q3 o sea sí de hecho se diferencia algunas cosas pero la misma función tiene el 2 que el 3 solo que el 2 sí prácticamente lo mismo que también tiene esa ecualización dinámica también lo tiene también lo tiene lo único que no tiene el ProQ2 es que no te muestra las frecuencias así como sale cuando suena eso ahí sí no aparece eso pero si sale la onda la línea blanca si sale normal pero no salen los picos pero bueno al margen de eso todo lo demás es igual todo lo demás es igual claro no está bien gracias ahora acá hemos puesto el ProQ3 ¿verdad? BST3 es lo que hemos puesto ahí está es importante ahora llega el momento entonces de llega el momento de ecualizar el el bond si hubiese algún inconveniente nos pasaremos al ProQ2 si hay algún problema con este fácil del ProQ3 entonces abrimos la separata de ecualización y la ecualización un procesador de audio con el que vamos a entonces a alterar las frecuencias la ecualización hay dos formas de mirar la ecualización dos enfoques una primera manera de observar o mirar la ecualización de enfocarnos es verlo como un ecualizador correctivo y otra forma de ver la ecualización es como un ecualizador ver al ecualizador como un ecualizador estético también conocido como artístico o musical primero usar el ecualizador desde un punto de vista correctivo esto quiere decir ecualizar para limpiar para eliminar las frecuencias espurias sucias perjudiciales como los subarmónicos los superarmónicos que tenga una una pista una pista también utilizar el ecualizador para controlar o atenuar las resonancias que un instrumento puede tener no que todo instrumento puede tener que algunos instrumentos podrían tener entonces este eso es la primera forma de enfocar la ecualización la ecualización como una herramienta correctiva entonces veamos cuáles son las frecuencias sucias perjudiciales espurias o sea los subarmónicos y superarmónicos en este caso por ejemplo aquí estamos vamos aquí a a colocar aquí acá están las frecuencias del bombo ahora cuáles son las frecuencias del bombo la frecuencia fundamental del bombo es esta la frecuencia fundamental del bombo cuáles son las frecuencias armónicas del bombo por aquí está el segundo armónico estaba en 92 ¿verdad? o perdón 46 entonces tenemos por 2 nos da pues 92 entonces 92 es el segundo armónico pero no es el único armónico porque también el tercer armónico está aquí el cuarto armónico quinto sexto séptimo y hay muchísimos armónicos a la derecha prácticamente todos estos son armónicos del bombo entonces estamos hablando que un instrumento musical no solamente el bombo cualquier instrumento tiene una frecuencia fundamental o varias en este caso el bombo solamente tiene una fundamental una fundamental que sería esta y tiene varios armónicos tiene varias frecuencias armónicas una está aquí 92 otra está aquí y así más armónicos que generalmente son los picos más representativos de del del instrumento son los armónicos y entonces los estas son las frecuencias importantes de un instrumento las fundamentales y armónicos en el caso de un piano por ejemplo ¿cuántas fundamentales tiene un piano? cada nota sería una fundamental y cada nota tiene sus armónicos así que este dibujo que ves aquí podría ser el gráfico de una simple nota de piano cuando uno toca una nota en el piano el gráfico se va a ver casi como este prácticamente el mismo gráfico se va a ver porque una simple nota de piano tendrá una fundamental y tendrá muchos armónicos a su derecha y justamente aquí está una tabla en esta separata acústica musical hay una tabla donde se ve ¿no? cuáles son las frecuencias fundamentales de 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 las notas de las notas entonces toda nota por ejemplo acá vemos la nota do su frecuencia fundamental es 65 hertz pero hay varias hay varios varias notas do unas más agudas otras más graves entonces este do es un do grave porque tiene una fundamental de 65 hertz pero hay un do más agudo que tiene que su fundamental es 130 hertz entonces cada nota tiene una una frecuencia y estas esto es para cualquier instrumento es igual o sea esta tabla aplica a todo instrumento entonces en las frecuencias de un instrumento en las frecuencias que vamos a borrar una de estas en las frecuencias que que un instrumento tiene la frecuencia que un instrumento tiene vemos veremos que las fundamentales y sus armónicos son las frecuencias importantes del instrumento un piano entonces cuando grabas un piano esa grabación de piano por ejemplo va a tener muchas fundamentales y muchos armónicos entonces las frecuencias fundamentales y las frecuencias armónicas de un instrumento estas frecuencias son el espectro son el espectro del instrumento este es el espectro no son frecuencias sucias o básicamente no son sucias ahora que haya suciedad que esté infiltrada ahí que se haya infiltrado en las frecuencias ese es otro punto porque a la hora de la grabación otras frecuencias sucias se pueden infiltrar ahí pueden mezclarse con ellas pero esencialmente estas frecuencias bien grabadas este no tienen suciedad la suciedad se encuentra fuera del espectro entonces estas frecuencias que se encuentran afuera se les llama sub armónicos y las frecuencias que se encuentran al otro lado son los super armónicos los super armónicos esas frecuencias los sub armónicos y los super armónicos son los que hay que eliminar con el ecualizador ahora a partir de qué punto o sea los super armónicos se deben eliminar sobre todo aquellos que están por debajo de 70 hertz los super armónicos que ya están por debajo de 70 hertz son los que ya puedes ir eliminando porque ya prácticamente son inaudibles y son más que nada ruido porque si hay super armónicos sí porque o sea lo que está aquellos los armónicos en sí este audibles llegan no caen todavía por debajo de 70 hertz los armónicos que tienen un volumen superior a menos 70 decibeles sería perdón 70 decibeles de volumen los armónicos que tienen este un volumen mayor a menos 70 decibeles son audibles entonces este aquellos ya armónicos que tienen un volumen inferior a 70 decibeles ya este son están cargados ya de mucho ruido de mucho ruido y son eliminables porque no aportan ya tono un tono o un útil al espectro al timbre del instrumento no aportan mucho por eso son eliminables hay instrumentos como el platillo que sus armónicos se extienden más allá de 20 kilohertz así que en ese caso no tiene mucho sentido eliminar los porque no hay super armónicos por debajo de 70 decibeles en los platillos que se puedan eliminar realmente lo que hay que hacer es eliminar entonces los subarmónicos y super armónicos y eso se tiene que hacer con la técnica llamada el barrido espectral veamos la técnica llamada el barrido espectral o barrido de frecuencias es aquella técnica con la cual vamos a eliminar los sub armónicos y super armónicos por ejemplo este bombo con una pendiente un filtro low cut y una pendiente ¿qué pendiente? ¿cuál se debe usar? 6, 12, 18, 24 bueno la de 12 es la clásica la pendiente clásica la que siempre se ha usado hoy en día la pendiente moderna es la de 24 es la pendiente que se está utilizando es la que se utiliza hoy mucho más en estos tiempos que antes seguro que se tiene más limpieza al cortar con una pendiente 24 se limpia más las frecuencias sucias pero hay cierto peligro de que genere problema de fase aunque eso solamente se dará cuando se tenga dos pistas de bombo o dos pistas de bajo en esos casos si puede producir problema de fase utilizar pendientes grandes cuando ecualice los dos bombos o los dos pistas de bajo pero cuando se tiene solamente una una pista de bombo o una pista de bajo se puede utilizar unas pendientes y en todo caso si si quieres usar la de 12 no hay problema también es una pendiente clásica y como sería el barrido el barrido tiene que hacerse entonces de izquierda a derecha dice este barrido que vamos a hacer el verde es el lateral izquierdo vamos a un filtro low cut colocarlo a la izquierda y avanzar todo lo que se pueda a la derecha sin deformar el sonido entonces así que avancemos de izquierda a derecha colocamos a la izquierda y avanzamos a la derecha todo lo que se pueda sin deformar el sonido entonces si escuchamos el bombo vamos a ecualizar barremos barremos hasta este punto digamos podemos cortar en 53 el bombo se puede cortar el barrido en el bombo el low cut en un bombo puede estar entre 30 a 60 o sea esto ya depende del género de que tan importante de que tanta importancia le quieres dar a los subgraves en este caso en este estilo vamos a cortar los subgraves porque estos subgraves que están aquí no son tan importantes en el género así que más importante es destacar el cuerpo del bombo que se encuentra más a la derecha y lo bueno es que al eliminar estos subgraves del bombo vamos a dejar este espacio vacío vamos a dejar esta parte en silencio para que aquí lo ocupen los subgraves del bajo y podamos tener un sonido digamos más un sonido más limpio para que haya menos enmascaramiento entre el bombo y el bajo es decir para que los dos instrumentos convivan sin que haya enmascaramiento entre ellos sin que el bombo tape al bajo sin que los subgraves del bombo tapen a los subgraves del bajo ahora se van a percibir mejor ambos instrumentos entonces aquí tenemos este barrido por el otro lado se podría hacer un barrido espectral un barrido espectral lateral derecho también con otro filtro high cut una pendiente 24 digamos y barrer de derecha a izquierda avanzar todo lo que se pueda pero sin deformar el sonido y ahí lo tenemos más limpio el bombo otro instrumento grave el bajo lo que se puede y veamos y veamos 40 Hz 40 Hz en el bombo, en el bajo el barrido espectral puede ir de 20 a 60 de 20 a 60 le hemos puesto en 40 el high cut en el bombo lo hemos colocado en 12 aproximadamente, ahora el bajo puede ir de 8 a 12 también, vamos a ver en el high cut en el bajo ahora, esta inclusive dependiendo del bajo porque hay bajos que tienen menos frecuencias agudas así que el corte podría ser más abajo incluso porque al final lo importante es barrer y avanzar todo cortar todo lo que se pueda sin que deformes el sonido o o o o o o o o Ahora escuchamos el bajo y el bombo juntos Vayamos por el siguiente Tenemos por ejemplo, vamos a bajar mejor, vamos a llevar el bajo arriba, tenemos el bombo, Ahora otro elemento, acá tenemos más elementos de la batería, estamos aquí los hi-hats, estos son elementos de la batería, todos estos son elementos de la batería, así que vamos a llevarlo hacia arriba, jalamos todo, lo demás me parece que no son ya elementos de la batería, pues vamos con el snare, el snare es importante en la batería, estamos hablando de una batería acústica, aunque la batería electrónica es una réplica de la batería acústica, es decir, los mismos instrumentos, los mismos instrumentos de la batería acústica, los encontramos en la electrónica, y acá se ve, son dos micrófonos que han capturado a la tarola, el snare top y el bottom, el snare top es el micrófono que está grabando la batería, la tarola, desde arriba, desde la parte superior de la tarola, creo que acá con una imagen podemos ver esto con más claridad, aquí lo vamos a ver, este es el snare top, por aquí lo vemos, el snare top es el micrófono superior y el snare bottom es el micrófono que está aquí debajo, que está debajo, dos micrófonos, el superior y el inferior, el top y el bottom, entonces el micrófono top generalmente captura las frecuencias graves y medias de la tarola, también un poco de las frecuencias agudas, mientras que el micrófono inferior top bottom captura principalmente muchas frecuencias agudas de la tarola, y captura el brillo de la bordonera, que es aquella malla metálica que se encuentra debajo de la tarola, hay una, la bordonera, entonces más brillante es la toma bottom, que la top, también, también aquí vamos a, a crear una pista, digamos, grupo, mono, vamos a ponerle snare, esto, estamos creando una pista de grupo para enviar, agrupar las dos tarolas en una sola pista, acá podría ser, por ejemplo, snare, entonces, tanto la top como la bottom, las enviamos a la pista de grupo. Ahora, aún así, vamos a igual a ecualizar cada uno correctivamente, por ejemplo, el micrófono top, el pro Q, para el top. Ahora, aún así, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, ahí estaría bien el corte. Y por el otro lado, fíjate que aquí en el otro lado, los superarmónicos no caen, no tienen un nivel tan débil por debajo de 70 decibeles, así que estos superarmónicos son audibles, no hay mucho que cortar ahí prácticamente, no hay mucho que cortar ahí. Entonces, por ahora, no hay mucho que cortar ahí, tal vez estos superarmónicos, que sí son parte de la tarola, se pueden ecualizar ya desde el punto de vista estético, es decir, tal vez atenuarlos un poco nada más, si son muy irritantes, muy agresivos. Eso, cuando veamos la ecualización desde ese punto de vista estético, ahí sí vamos a seguir, vamos a tratar esos superarmónicos y posiblemente atenuarlos de otra forma, no eliminándolos, no eliminándolos, sino solo atenuándolos suavemente. En este caso, no hay mucho que cortar, no hay mucho que eliminar aquí, si aquí barremos de aquí, pero igual no, no hay mucho, así que lo vamos a dejar. Ahora vamos por el botón, ya tenemos entonces el bombo, el bajo y la tarola. Está más limpio, porque sin ecualización esta mezcla suena sucia. Todo suena muy sucio, todo está totalmente caótico. Y empezando a quitar aquí algunas frecuencias, estamos empezando a limpiar. Pero aquí también nos falta aquí. Nos falta aquí. Pro Q3 también aquí. Entonces barremos. Hemos cortado en la tarola el corte, esta tabla, esta tabla no es, no es una, no es una ley, ¿no? O sea, esta tabla solamente es una referencia estadística, es decir, normalmente, comúnmente de donde se suele cortar la tarola. Y hemos cortado, decime, 125, este, y la tarola top la habíamos cortado en 121. Y esta tarola se va a ir, se va a escapar de la estadística porque, bueno, como es una tarola más aguda, ¿qué tarola es esta? La botón, como es la tarola botón, este, inclusive el corte en el botón puede ser mayor. Porque el botón puedes cortar incluso hasta 700. De 100 a 700. O sea, puedes eliminar más. Vamos a hacer un barrido. Esto ya sería con, simplemente para sacrificar las frecuencias medias graves, al ponerla en 700, estás prácticamente, solamente vas a utilizar las frecuencias medias y agudas de esta tarola botón. Porque esas son las frecuencias importantes que se han, que se graban con el micrófono colocado debajo de la tarola. Las frecuencias importantes son medias y agudas las que se graban con ese micrófono colocado abajo. Esas son las frecuencias de la bordonera. Por eso es que algunos solamente se quedan con eso y cortan mucho. Pero si se quiere conservar, en general, todas las frecuencias del botón, entonces hay que hacer barrido. Por ejemplo, vamos a... Tresla, tus Tresla, tus Tresla, tus Tresla, tus Te Tresla, tus Tú profe entonces el tema así de mezcla para resumir el kit se define por el género porque a veces cuando el género va fuerte el kit obviamente tiene que tener el golpe del mazo con el parche cuando es tema un poquito más con groove más con rock es más un poquito el kit de peso, un poquito más de cuerpo como se dice ese es el caso del kit en el caso de la tarola que a veces también la ecualización puede ser la misma para todo para todo género, pero en tema del snare y el top del bottom, que es la parte de abajo y el top en la parte del bottom que es la parte donde está creo el nabo o sea, no sé cómo le dicen el fierro que hace que existe ese sonido sí, la bordonera la bordonera con respecto a la bordonera las frecuencias normalmente de ese lado del micro solamente es la parte de frecuencias medias agudas nada más, ¿verdad? sí, en realidad las frecuencias más importantes de la bordonera son medias y agudas nada más ¿no? y donde se trabajaría el cuerpo un poquito la resonancia de las frecuencias medias graves son la parte del top sí así es algunos se paran bien algunos se paran algunos sacrifican así las frecuencias graves de la bordonera para que no interfieran con las frecuencias graves del top eso va a depender de cómo se escuchen ambos escuchando ambas tarolas si sientes que la tarola no tiene los graves definidos no es tan nítido los graves de la tarola a ver entonces que puede ser porque los graves del botón están ensuciando a los graves del top del top veamos, veamos un momento vamos a probar a ver que no es tan nítido que no es tan nítido que no es tan nítido una pendiente más suave veamos correcto, entonces lo vamos a dejar así en 850, o sea, le dedicamos un poco más de los graves de la boronera, también tenemos el hi-hat, bueno, en el hi-hat también puedes sacrificar incluso muchas frecuencias graves y medias, inclusive el corte puede ir hasta 800, por lo mismo el sacrificio de frecuencias medias hasta 800 Hz en el hi-hat es para lograr una batería más limpia, ahora una batería limpia o sucia ya va a depender del género también, en el rock una batería, un hi-hat más sucio es un hi-hat que seguramente se estará cortando en 100 Hz, 150 Hz, pero en una batería pop, por ejemplo, un hi-hat cortado en 800 Hz, es un hi-hat más limpio, esto ya lo, hay que procesarlo ya, escuchando todo, pero enridge lo que casi funciona... ahora un hi-hat muy importante y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Si escualizamos solo escuchando el hi-hat, donde el hi-hat, digamos, si barremos, donde se altera el sonido del hi-hat, hasta aquí todavía no se altera, aquí ya se altera, hasta aquí todavía no se altera el sonido del hi-hat. Si pasamos de 800, cerca de 800 ya empieza a alterarse el sonido del hi-hat. Vamos a dejarlo en 500. 400, vamos a dejarlo en 400. Bien, tenemos ahí entonces el hi-hat. Tenemos aquí OH, LEFT. Esto, ¿qué es el OH? Este chip son los overheads. Este es el overhead izquierdo, el overhead derecho. El hi-hat. Y como estos overheads son, vamos a crear un canal de grupo, paramos, ¿no? Overheads. Estéreo sería el canal de grupo. Y enviamos el grupo aquí arriba. Enviamos. La batería se graba con muchos micros, aunque en realidad hay toda clase de técnicas para grabar una batería. Porque la batería se puede grabar con cualquier cantidad de micros. Se puede grabar con un micro, se puede grabar con 2, con 3, con 8 y con más de 8 micros. Para cada número, para cada micro hay una técnica para grabar la batería. Si cuentas con un solo micro, hay una técnica para hacer, grabar la batería con un solo micro. Con 2, hay una técnica para 3, para 4, para 5, 6, 7, 8 y inclusive para mayores micros. Si se tiene 8 micros, por ejemplo, la técnica para grabar una batería consistiría en colocar, acá te muestro una imagen mejor. Si tienes 8 micros, que es una técnica estándar para grabar baterías, aunque hay muchas, muchas técnicas. Si se tiene 8 micros, entonces un micro sería para grabar el bombo, un micro en el bombo. Ahí pondríamos un micro, un micro en el bombo, un micro en el bombo. Luego pondríamos otro micro, otro micro en la tarola, otro micro en el hi-hat. Ya van 3 micros ahí. Un micro en el bombo, un micro en la tarola, un micro en el hi-hat, tenemos 3. El cuarto micro iría en los tomes. O por prioridad, el cuarto y quinto micro serían los overheads. El cuarto y quinto micro estarían aquí arriba. Pero ¿cómo es eso que arriba? Ahora veamos a qué nos referimos con esto. Aquí está. El cuarto y quinto micro van a estar sobre la batería, colgados ahí, suspendidos en el aire sobre la batería. Dos micrófonos llamados overheads, aéreos. Que pueden estar separados con esa técnica par espaciado. O pueden estar con la técnica par cruzado. O sea, pueden estar así en forma, en 90 grados formando un ángulo par cruzado. ¿Y este par de micros son necesarios al grabar la batería? Sí, son una buena toma, muy importante en la batería. Claro que cuando se tiene un solo micro, ¿cómo se colocaría? Si se tiene solo un solo micro para grabar la batería, no hay otra opción que usarlo de esta manera, como un micrófono aéreo. Cuando solamente tienes un micro y vas a grabar una batería acústica, ese sería ya un overhead mono. Porque solo sería un micro colgado en el aire, de esta manera, para grabar toda la batería. Cuando se tiene dos micros, podrían ser entonces dos overheads. Si se tiene dos micros, ahí entonces se podrían ponerlos así, hacer una toma overhead. Pero como se tiene varios micros como ocho, entonces ahí tenemos... ¿Cuántos micros ya tenemos ahí? Tenemos ya cinco micros, nos quedan tres micros. El sexto micro podría ir en uno en el tom de piso. Si solamente hay un tom grande, podría ir un sexto micro ahí. Un séptimo micro podría ir, por ejemplo, para capturar ambos tons. El ton agudo y el ton medio, podría utilizarse un micro... Un micro siete, el séptimo micro para capturar ambos tons. Y nos quedaría sobrando un micro. ¿Qué podríamos elegir? Decidir si con ese micro, este... Capturamos un platillo o... O si no... Un micro para cada ton. O el octavo micro podría ser un micro... Colocar un octavo micro... Colocar un micro a tres metros de la batería, lejano. Colocar el octavo micro a tres metros de la batería, a lo lejos, para capturar el... El ambiente, el eco, la reverberación de la batería. El octavo micro podría entonces ser llamado micrófono RUM. El micro RUM es el micro que va a capturar todo el eco de la batería en el cuarto, la reverberación de la batería. Por eso hay que colocarlo a tres metros. Entonces el octavo micro podría ser un micro RUM. Y en esta... Aquí tenemos... Micros RUM. Ahora aquí hay dos micros RUM. Claro, entonces... Solo con ocho micros... Con ocho micros nos faltaría, ¿no? Para tener un micro RUM. Tendríamos que tener un noveno micro. Con un noveno micro, ya podríamos... Ya tendríamos el micro 8 y el micro 9, ya lo usaríamos como micrófono RUM. Para capturar el eco de la batería en el cuarto. Porque estos dos micros van a estar lejos, claro. Y este eco, o reverberación, será capturada en estéreo. Porque son dos micrófonos que estaremos utilizando para eso. El octavo y el noveno micro. Así se hizo en esta batería. Se capturó la reverberación de la batería en estéreo. Con dos micrófonos RUM colocados a tres metros aproximadamente de la batería. Y los overheads, entonces aquí los tenemos. Como puedes ver, estos micrófonos aéreos llamados overheads, han capturado todo el sonido de la batería. ¿Cuál es...? Ahí se escucha toda la batería. ¿Cuál es el objetivo de los overheads? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los overheads es capturar el sonido entero de la batería. Obtener un sonido global de la batería. Porque es lo natural, es lo normal. Todas las personas escuchamos la batería como un sonido entero y global. Nadie escucha solo el bombo. Nadie escucha solo la tarola. Escuchamos la batería como un todo. Entonces es importante capturar la batería como un todo también. Y para eso los overheads capturan el todo. Por la distancia, por la posición de los overheads, mayormente los overheads van a capturar bien las frecuencias agudas de la batería. Porque los overheads están más cerca a los platillos que a los demás instrumentos de la batería. Por eso los overheads van a capturar mejor las frecuencias agudas de la batería. Porque los platillos son los que generan las frecuencias agudas de la batería principalmente. Aunque los overheads también van a capturar bien las frecuencias agudas de la tarola. Los overheads, por su proximidad a los tomes y a la tarola y a los platillos, van a capturar principalmente bien las frecuencias agudas de estos instrumentos por su cercanía. En cambio, las frecuencias graves de la tarola, las frecuencias graves del bombo, generalmente son frecuencias que se irradian hacia abajo. Las frecuencias graves de la tarola, porque cuando uno golpea la tarola, las frecuencias graves salen por arriba o salen por abajo de la tarola, salen por abajo. Y cuando uno golpea también el bombo, las frecuencias agudas no salen por el golpe. No salen por las frecuencias graves del bombo, no salen por donde se dio el golpe, por ahí no salen. Las frecuencias graves del bombo salen por atrás, por la boca del bombo que está atrás. Hay un orificio, aunque también hay bombos que no tienen boca, son totalmente abiertos, pero por atrás salen los graves. Entonces, los overheads no van a capturar bien los graves de la batería, porque los graves de la batería se están irradiando, están saliendo por atrás. Entonces, por abajo y por atrás. Entonces, estas frecuencias graves no van a llegar bien a los overheads, no van a llegar con claridad. Las frecuencias graves que llegan a los overheads van a llegar muy difusas, muy borrosas. Las frecuencias graves que llegan a los overheads llegan sin nitidez, sin claridad. Por eso es que en esta pista de overheads, en estas tomas de overheads, los graves que se escuchan ahí son poco nítidos, turbios. Y estas frecuencias graves que se encuentran en la pista de los overheads, es posible que estos graves que se escuchan en esta pista, es posible que vayan a ensuciar a los graves de la pista snare, de la pista kick, porque los graves que se han capturado en la pista kick y snare están muy bien capturados, porque el micrófono han estado bien colocados y bien cerca para capturar los graves del bombo y la trabada. Por eso es que, ¿cómo se puede enfocar la ecualización para los overheads? Se puede sacrificar esos graves de los overheads si se quiere tener una batería más nítida. Entonces, la ecualización correctiva de los overheads se podría eliminar. Entonces, aquí, por ejemplo, el truco 3 se podría eliminar los graves. Primero hacemos un barrido, por ejemplo. Por ejemplo, 214 todavía, 200 Hz, digamos, todavía no se deforma, no se deforma los overheads, el sonido. No se deforma. En los overheads el corte puede ir inclusive de 150 a 3 kHz. A los overheads lo puedes cortar hasta 3 kHz. O sea, este corte está en 150, o sea, puede estar antes, pero acá lo he puesto en 200. Pero puede ir de 150 hasta 3 kHz. ¿Por qué? Por algo similar a lo que ocurre con el snare bottom. Para quienes cortan en 3 kHz lo que pretenden es solamente quedarse con las frecuencias agudas de los overheads porque es lo mejor que es capturado con los micrófonos overheads. Lo que mejor capturan son los agudos por su cercanía. Entonces, algunos pretenden solamente quedarse con los agudos de los overheads. y no sacrifican el resto porque o bien no necesitan estas frecuencias, porque las frecuencias medias de los overheads las vas a encontrar en las frecuencias medias de la tarola, las vas a encontrar, ya están en las demás pistas, en las demás pistas de la batería, ya están en las frecuencias medias, así que estas frecuencias medias algunos las sacrifican. Y también los graves por la misma razón de su falta de entidad. Pero hay quienes prefieren conservar los medios de los overheads porque hay cierto color ahí que aporta, ¿no? para una batería más natural posiblemente, más ambiental, ¿no? Porque esta toma de los overheads es una toma que naturaliza la batería. La toma overhead hace que la batería suene más natural porque si tú quitas los overheads de esta batería, esta batería va a sonar muy electrónica, más electrónica, más sintética, porque no tienes un sonido global de batería ahí. Si quitas los overheads ya no vas a tener un sonido global de batería ahí en este instrumento. Entonces, por lo que vamos a cortar, por ejemplo, vamos a cortar. ¡Gracias! 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 Y por el otro lado también se hace por el otro lado que no tiene armónicos por debajo de 70 hertz... de decibeles perdón... no tiene un super armónicos por debajo de 70 decibeles, que eliminar ahí los armónicos llegan hasta los 20 kHz prácticamente, superan los 20 kHz, así que ahí los vamos a conservar. Ahora, toda la batería la vamos a agrupar, creamos una nueva pista de grupo estéreo y vamos a ponerle batería. Ahí agrupamos todo, llevamos este grupo, lo ponemos aquí, este sería el bajo, y todo lo enviamos, el bombo al grupo batería, la tarola, el grupo tarola al grupo batería, el hi-hat, el grupo overheads también, y nos queda el riff, el riff también es uno de los platillos, el riff viene a ser este platillo, que se encuentra aquí, este platillo que aquí está, este es el riff, hay varios platillos ahí, hay un crash también por ahí, acá tenemos un crash, me parece, hay varios platillos, hay varios platillos, Gracias por ver el video. Vamos a cortar también aquí. Y los micrófonos rumen. También aquí. Que también se podrían agrupar. También. Vamos a agruparlos en un grupo estéreo rum. Y los llevamos aquí. Enviamos el rum izquierdo al grupo rum. Y el grupo rum lo llevamos al grupo batería. Escuchemos. Escuchemos aquí cómo suena el rum izquierdo. Veamos. Y el derecho. Tienen un color, un carácter diferente uno del otro. Vamos a agruparlos uno por uno. Vamos a agruparlos uno por uno. Vamos a agruparlos uno por uno. Un instrumento. Uno. Como estos micrófonos están a tres metros de la batería. Están lejos. No estás capturando estos micrófonos. Más que capturar el sonido directo de la batería que va de la batería directo al micro. Más que capturar ese sonido directo, más que capturar el sonido directo, este micrófono está captando los rebotes que la batería tiene en el cuarto. Esos rebotes están capturándose más. Porque cuando más se aleja un micrófono de un instrumento, más capturas los rebotes del cuarto. Para capturar solo el sonido directo de un instrumento, el sonido puro, no los rebotes que el sonido tiene en las paredes, mejor es acercar el micro. Para capturar mejor, más el sonido directo solamente. Entonces, como vemos, como el micrófono está alejado tres metros, justamente a propósito se le aleja tres metros para capturar más que nada el eco. Las reflexiones, la reverberación de los rebotes que la batería tiene en las paredes, ese eco de la batería. Esa reverberación tiene suciedad. La suciedad se encuentra en la parte grave. Las frecuencias graves, las reflexiones graves, la reverberación grave es sucia y hay que eliminarla. Por eso es que como esta toma, RUM, se ha capturado la reverberación de la batería, hay que quitarle a esta reverberación grabada, a este reverb grabado de la batería, hay que quitarle los graves porque los graves son sucios. Los graves del reverb son sucios. Entonces, se suele cortar mínimo en 150 Hz, por lo menos en 150 Hz cortar. Ahora puede cortarse hasta 600 Hz. Se debe pedir de aquí hasta aquí. Vamos a cortar en los 100 Hz. Y por el otro lado, en la reverberación, en la reverberación de un instrumento, no solo de la batería, el corte superior puede darse hasta 12.000, digamos. Desde, puede barrerse y cortarse incluso hasta 12.000. Vamos a cortar en 12.000. Porque estas frecuencias en la reverberación, las frecuencias mayores a 12.000 ya no son tan relevantes, son frecuencias que se pueden eliminar, porque también son frecuencias que no tienen mucha nitidez. Así que se pueden quitar, y quedarnos con este rango. Ahora escuchamos toda la batería. El rango va a la batería. El rango va a la batería. Gracias por ver el video. 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 Este video. Tom sería Tom. Este Tom podría ser el agudo, depende cuál Tom es, dependerá si es el agudo o el grave. Tom 1, esto va al grupo batería. Y aquí por ejemplo, veamos el tom 1 y 2. Aquí está el tom 1. Y aquí está el tom. Y aquí está el tom. Y acá sí hay armónicos superiores o superarmónicos que sí se pueden eliminar. Fíjate que están por debajo de 70 decibeles. Ahí tenemos entonces en los tomes. Estamos cortando ahí. Estamos cortando ahí el high cut y los otros tomes. Estos tomes no son los graves. El tom 1 es el tom 1 es el tom agudo. El tom 1 es el tom agudo. El tom grave se encuentra por aquí. Ese tom grave que estás escuchando es pues este, el 6. Y los tomos agudos son el 7, está ahí ese par de microtomos que se encuentran aquí, los agudos, el tom agudo y mediano. Y ahora estamos con el grano. 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 Las guitarras. Después aquí abajo tenemos otra guitarra, una guitarra al final. Después aquí tenemos una guitarra eléctrica. Ya son guitarras eléctricas las que se encuentran aquí. También aquí. Y abajo no hay más guitarras acústicas. Así que solamente tenemos cuatro guitarras. Cuatro guitarras. Entonces estas guitarras las vamos a agrupar. Otro grupo más. Otro grupo más. Porque son similares. Vamos a agruparlas entonces. Guitarras acústicas. Llevamos el grupo. Y derivamos. Guitarras. 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 Todas las guitarras son similares. Aunque No exactamente Así que El crear un grupo es bueno Porque hay algunos efectos que Los colocaremos en grupo A todo el grupo Por ejemplo compresión Vamos a comprimir a las tres a la vez Por ejemplo Pero ecualización correctiva Es mejor individualizar ¿Por qué? Porque tienen timbres diferentes Entonces ahí sí hay que Cada uno tiene su ciudad Que quitar Que otra No tendrá de la misma forma Entonces No tendrá de la misma forma 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 Amén. 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 Porque si avanzo más, cambia el sonido de la guitarra. Dejarlo hasta ahí, digamos. No cortar más porque ya estarías alterando el sonido de la guitarra. Pero el sonido de la guitarra no suena bien todavía. Porque tiene un exceso de esta frecuencia. Entonces, claro, con otro ecualizador o con este, habría que atenuar esta frecuencia que está bien fuerte. Que está ensuciando mucho la guitarra. Y en la otra guitarra también se da algo similar. En esta guitarra anterior también, estas... Esta guitarra por aquí. Si somos estrictos en el barrido, hay que barrer todo lo que se pueda, pero sin deformar el sonido del instrumento. Ahora, con hacer los barridos de esa manera, de esa forma estricta, simplemente estamos quitando la suciedad. O sea, hay que barrer todo lo que se pueda, pero sin cambiar el sonido. Sin deformar el sonido. Pero eso no basta para lograr que suene bien la batería o los instrumentos. No es simplemente con limpiar, quitar los subarmónicos. Es necesario controlar el espectro. Es necesario darle forma al espectro. No es suficiente con simplemente quitar los subarmónicos y los superarmónicos. Con los barridos logramos eso. Simplemente, si hacemos un barrido estricto, simplemente se barre todo lo que se pueda, pero sin deformar el sonido de la guitarra. Y con eso ya habremos quitado los subarmónicos. Y los superarmónicos. Pero eso no es suficiente para lograr el buen sonido. Porque esta guitarra, por ejemplo, ya no tiene subarmónicos. Ya no tiene superarmónicos. Pero aún así sigue sonando demasiado grave, demasiado sucio, turbio. Está el sonido de la guitarra muy desequilibrado. ¿Por qué? Porque las frecuencias graves de la guitarra tienen demasiada energía. Y están tapando. Es un sonido enmascarado. Un sonido en el que las frecuencias graves se están tapando a las frecuencias medias, a las frecuencias agudas. O sea, el sonido de la guitarra no está nítido. No está claro. Entonces, tal vez no tenga la suciedad de los subarmónicos. No tenga la suciedad de los superarmónicos. Ya no tiene eso. Pero aún así le falta más claridad. Entonces, muchas veces el barrido, muchos barren más ya para eliminar o sacrificar o atenuar más, atenuar el exceso de fundamentales. Porque acá es como en esta guitarra que tiene exceso de fundamentales, tiene las fundamentales muy fuertes y por eso están estas frecuencias graves fundamentales, como tienen mucha energía, están tapando. Está tapando a las frecuencias agudas y medias de la guitarra, donde está el brillo de la guitarra. Entonces, esta guitarra no se siente brillante porque está opaca, porque las fundamentales están tapando el brillo de la guitarra. Entonces, los siguientes pasos que haremos con el ecualizador será crear otras bandas para empezar a controlar. Para controlar ya ciertas fundamentales que extienden demasiada energía. Algunos, más bien, al ser más radicales, avanzan más el barrido para lograr ese control. ¡Gracias por ver el video! 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 han aumentado mucho su volumen, este aumento, este exceso de volumen que algunas frecuencias tienen, se ha producido en el momento de la grabación, o posiblemente por la habitación, por el mal tratamiento acústico de la habitación, también las resonancias se pueden, algunas frecuencias también pueden aumentar mucho su volumen si es que el instrumento tiene poca calidad, o tiene problemas, está en mal estado el instrumento, el instrumento puede producir algunas resonancias, puede producir algunas frecuencias demasiado fuertes, en el caso de la flauta hay algunas resonancias. Cuando un instrumento tenga picos muy altos, fuera de lo normal, esos picos muy altos, fuera de lo normal, pues son posibles resonancias. Las resonancias se pueden escuchar, son silbidos, si son agudas, se van a oír como silbidos, y si las resonancias son graves, se van a percibir como zumbidos. Vamos a fabricar una resonancia en forma, vamos a crear una resonancia, ya que una resonancia, como una resonancia es una frecuencia que tiene demasiado volumen, si la aumentamos a una frecuencia mucho, su volumen se volverá una resonancia. Crearemos una resonancia grave, por ejemplo. Si es un instrumento de la imagen, ya si es un instrumento de la imagen, Claro, ahí ya se le ha aumentado tanto el volumen a esta frecuencia que ya está resonando. Y también si aquí a la derecha creamos una resonancia por arriba, el silbido va a ser más evidente. Ahí está el silbido. Entonces hay unos silbidos en esta flauta que vamos a eliminar. Entonces hay que hacer un barrido, hay que hacer un barrido también central. Con este barrido vamos a buscar resonancias. Un filtro Bell, aumentarle unos decibeles, por ejemplo unos 12 decibeles, puede ser un poco más. Con un Q de 3.5 digamos, o sea si aumentamos 12 decibeles con un Q de 3.5 dice, podría ser una forma de buscar resonancias. Simplemente hay que barrer, hay que barrer a lo largo de todo el espectro y buscar resonancias. Buscar resonancias. Entonces vamos a barrer. Las resonancias se detectan con el oído, es decir, con el oído debes sentir ese silbido, debes escuchar la resonancia. Si no la detectas con el oído, puedes empezar a barrer entonces para poder ver si hay alguna resonancia. Porque al avanzar, si al avanzar salta, si al avanzar con el filtro, aparece una frecuencia demasiado molestosa, desagradable, o demasiado fuerte, esa sería una resonancia. Una gran opción. opción es que cuando te colocas sobre los números como 10 kilohertz y arrastras para arriba vas a poder ser más exacto haces un zoom ahora vamos por aquí vamos a achicar el Cú acá hay un este pico 8.6 kilo, 8.7 así que vamos a eliminarlo ahora podemos cambiar la pendiente y 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 bueno ya que tenemos varios varios tracks en estéreo vamos a ponerle entonces creamos pistas de grupo aquí también agrupamos y 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 de lejos vas a escuchar más suciedad grave más suciedad su grave que de cerca así que es mejor entonces alejarte también así vas a tener un tema más limpio entonces de esta manera eh nos quedan unas cuerdas y la voz que iremos cortando de esta manera de esta manera hoy hemos visto la estamos viendo mejor dicho este barrido vamos a darle los nombres este es el cello es importante que hagas los barridos es importante que hagas los barridos es importante que hagas los barridos sobre todo trata de hacer los barridos en las notas más graves es mejor hacerlo barridos en las partes más graves es mejor hacerlo barridos en las partes más graves y 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 los coros este coro 2 también podríamos enviarle al grupo pero vamos a ver primero este grupo y y son diferentes entonces mejor necesitan diferente ecualización siempre y 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 que es lo que hemos hecho lo que hemos hecho primero ha sido limpiar hemos limpiado la suciedad de las pistas con la ecualización correctiva en la mayoría de las pistas hemos eliminado los subarmónicos en algunas pistas hemos eliminado las frecuencias bien agudas los superarmónicos en una pista eliminamos alguna resonancia que tuvo que tenía como en la flauta y aún volviendo a escuchar la mezcla nuevamente podemos detectar algunas resonancias que se pueden haber escapado que no le que no les que no les no las encontramos a primera impresión así que es retornar a revisar esta mezcla y y y y luego de haber culminado con la ecualización correctiva pasaremos a comprimir y después de comprimir haremos ecualización estética en ese orden hoy hoy hemos limpiado pero no es suficiente con limpiar no ahora hay que darle carácter a las pistas con la compresión un carácter definir el carácter y con la ecualización estética vamos a maquillar y vestir a nuestras pistas ya que la ecualización estética hará eso hará un maquillaje para realzar la belleza de cada pista eh la ecualización estética eh además eh el tercer gran efecto de la mezcla como es el reverb lo aplicaremos para darle realismo y profundidad y el delay el cuarto grande de la mezcla para también darle profundidad a la mezcla a la canción en la próxima sesión vamos a ver compresión vamos a entrar a compresión vamos a empezar a estudiar compresión esta separata de ecualización estética y correctiva y correctiva te la paso para que la la tengas y en la próxima estamos viendo estamos viendo compresión pararemos aquí la grabación también vamos a y y y y y